En este deporte es un BTV porque el día de ayer se realizó una actividad deportiva para rendir otro homenaje más al tres veces campeón del mundo Antonio Cermeño cuando se cumplieron dos meses de su siembra. A dos meses de su partida deja un legado a jóvenes y adultos muy importante humildad, deporte y trabajo social. La actividad programada en la escuela de boxeo Moncho Navas reunió a familiares, jóvenes, adultos y autoridades del gobierno bolivariano. En honor a ese también referente que no solamente es deportivo sino también social, de juventud como es nuestro glorioso campeón Antonio Cermeño. A dos meses de su partida física nosotros también quisimos encontrarnos aquí al Ministerio del Deporte, al Ministerio de las Comunas, al Ministerio de la Juventud pero el Movimiento por la Vida y por la Paz, el otro VETA, la comunidad organizada todos los comités deportivos que hacen vida aquí en Petare en hacerle ese reconocimiento, ese gigante de esta parroquia, de este estado Miranda como ha sido nuestro campeón Antonio Cermeño. Por su parte el viceministro del Deporte, Alexander Vargas, ratificó el apoyo al deporte en las comunidades. El gobierno nacional está dignificando a Antonio, siempre lo ha hecho pero ahora vamos a dignificarlo con proyectos de importancia que las cosas quieren seguir llevando a nivel nacional y que el boxeo sea de referencia para los chamos pues que sigan haciendo campeones mundiales, referencia para el deporte y nosotros cada día más orgullosos de lo que hizo Antonio Porto de nosotros así que en nombre del ministro Antonio Porto de la Vida aquí estamos dándole respuesta a una necesidad que es el boxeo de calle y lo vamos a seguir llevando y ojalá esto se convierte en un epicentro del boxeo venezolano. La viceministra del Poder Popular para las Comunas también mostró su compromiso. Nosotros tenemos una responsabilidad hoy aquí puesto que el día que se lanzó el Plan Jóvenes del Barrio que es una política para integrar a los jóvenes con los consejos comunales fue el día del fallecimiento de Antonio Cermeño y el comandante presidente Nicolás Maduro decidió colocarle a Antonio Cermeño al Plan Jóvenes del Barrio entonces nosotros hoy tenemos un compromiso en honrar este gran hombre que fue Antonio Cermeño porque es un hombre que viene de los sectores populares y que a través del deporte y la lucha social logró combatir o conquistar espacios de paz en muchas zonas de Petar. Con la unión y el esfuerzo de las comunidades se siguen recuperando espacios para el deporte y la paz.